Muy buenos días amados oyentes, lectores y personas que nos acompañan en las transmisiones. Esta es una bendición para esos niños, aunque ya pasó el 31 de abril, no importa, nunca es tarde. Nunca es tarde para dar ese mensaje a esos niños, a esos hijos de familia que están creciendo de todas las edades, de 5, 8, 10, 15, 16 años, aún hasta los 20 años, porque de 20 años todas son niños. Entonces hace falta mucho camino que recorrer. Entonces para ellos una gran bendición. Dice que la escritura nos habla que dice Efesios 6, 1, dice hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque es el primer mandamiento con promesa. Dice para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Entonces este consejo es para todos estos niños, otros adolescentes, jóvenes de primaria, secundaria, que estén al pendiente de todas esas cosas que nos habla la escritura, ¿verdad? Porque es una gran bendición ser obedientes con sus padres, cuidarse de este mundo que anda buscando el mal, como león rugiente a quien devorar. Y a veces por la falta de experiencia, por lo que se desconoce en la vida, entramos en problemas y nos metemos en problemas. Así que tengan mucho cuidado, sean obedientes con sus padres, cuiden la familia, cuiden su mamá, que sea mamá soltera, aunque sea papá soltero, no importa, el amor de Dios está ahí y son una familia. Es que tengan a sus padres, cuidenos, y a los padres que tengan a sus hijos, cuidenos también, porque son un tesoro, son una joya, y vamos a llenarlos de todo lo que le demos. Los buenos ejemplos, los malos ejemplos de eso los vamos a llenar. Un abrazo, un beso para todos ustedes. Niños, aquí ya pasó el término de abril, pero nunca es tarde. Es 10 de mayo, también nada más besitas. Una gran bendición para todos ustedes como familia. Dios los guarde y los bendiga siempre.